La Revista TV Nos encontramos nuevamente y es un placer estar con Manuel Ordóñez aquí en su lugar de trabajo, donde siempre nos asesora, realmente las recomendaciones son muy importantes a la hora de cuidar nuestro cabello, en su amplio espacio, donde tenemos un lugar fantástico para las mujeres y también la parte de barbería. Bueno, vamos a dejar que Manuel nos cuente un poco más. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola Elizabeth, ¿cómo estás? Bueno, mostrarles nuestro espacio de belleza, tanto para la mujer como para el varón y también todo lo que tenemos en nuestro espacio, que es el asesoramiento, la venta de productos, el espacio de perfumería y la venta de herramientas y también contarles a aquellas personas que están pensando en ingresar al mundo de la peluquería, también tenemos los cursos de los días lunes, que es tanto para mujeres como para varones. También van a poder encontrar en nuestro espacio, para aquellas personas que se realizan el color en su casa, se pueden llevar la tintura, todos los productos son de uso profesional, por ejemplo, Inoa, que es una marca de primera línea, y después todos los productos que tenemos que son sin amoníaco, para estos tiempos difíciles que tiene la mujer, que está teniendo muchos problemas con este tema de la pandemia, con la caída de cabello. Es importante entonces ayornarnos y ver todo lo que tenemos aquí en el salón, para el cuidado de nuestro cabello, bueno, los cortes espectaculares que realizás, los cambios de look que lo seguimos haciendo. Sí, tenemos todo eso, los cortes, los colores, pero básicamente, como digo, siempre es el asesoramiento donde siempre hacemos hincapié, que es muy importante el diagnóstico capilar, la venta de herramientas, de productos, también asesoramos a las personas que están por ingresar a este mundo de la peluquería, que es un mundo fantástico, donde el cual nos permite ser felices todos los días, ¿por qué? Porque hacemos algo también para levantar el autoestima de aquella persona, tanto mujer como hombre, que se está tornando muy difícil en estos tiempos. Manuel Ordóñez, un apasionado de lo que hace, y además tiene mucho conocimiento, porque has visto muchísimos casos, el pelo dañado, pelos lindos, que también quieren allornarse a esta época y a los colores. Sí, como digo, siempre seguimos aprendiendo, seguimos entrenándonos todos los lunes, las empresas que nos provenden los productos también nos están entrenando, así que estamos a la vanguardia de la moda. Los esperamos en la calle 25 de Mayo, 3175 de Mar del Plata. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Manuel Ordóñez, estilista, asesor en cambios de imagen. 25 de Mayo, 3175, entre Independencia y Catamarca.